¿Qué pasa, Perry Lovers? ¡Estoy súper contento porque Klairs le ha enviado a Revoltosa una caja misteriosa de Frozen 2! ¡La vamos a abrir juntos! ¡Qué sorpresas habrá dentro! ¡Entonces la podemos abrir ya, Coyi! ¡Venga! ¡Mola! ¡Guau! ¡Aquí hay de todo, Revoltosa! ¡Cuántas cosas! ¿Podemos sacar a Sven el primero? ¡Es un reno muy molón! ¡Seguro que nos llevaríamos genial! ¡Mira, Sven! ¿Qué pasa, colegui? ¿Jugamos un poco? ¡Le encanta! ¡Es mi personaje favorito de la peli! ¿Me lo dejas, Cuyi? ¡Sí, claro! ¡Es un reno con alma de labrador! ¡Vamos a dejarlo aquí! ¡Venga, vamos a buscar más cosas en la caja! ¡Genial! ¡A ver, a ver! ¡Coge esto, Revoltosa! ¡Es una botella de agua! ¿Te gusta? ¡Qué chula! ¡Son Elsa y Anna! ¡Me encanta! ¡Sigamos viendo más cosas! ¡Revoltosa! ¡Mira! ¡Son scrunchies! ¡Es verdad! ¡Son scrunchies! ¡Muy visco! ¿Me los pones? ¡Ahora mismo te los pongo, Cuyi! ¡Vas a ser un visco dog precioso! ¡Seguro que le voy a gustar mucho a mi novia, Lana! ¡Déjame tu patita! ¡Venga, ponmelos! ¡Oye! ¡Esto es muy divertido! ¡Guau! ¡Y ahora la otra! ¡Muy bien! ¡Mira cómo te quedan esos scrunchies! ¡Pata! ¡Y te pongo el último! ¡Jugamos a que me haces un cambio de look a lo visco frozen! ¡Creo que es el primer visco dog! ¿Qué más cosas hay en la frozen caja? ¡Vamos a ver! ¡Oh, Fuji! ¿Qué es eso? ¡Estos son chocolates! ¡Son súper especiales! ¡Te los regalo! ¡Muchas gracias por regalármelos! ¡Ay! ¡Qué buena pinta! ¿No habrá alguno relleno de salchicha, verdad? ¡Los voy a dejar aquí para luego! ¡Más cositas! ¡Está cogiendo las hojas de la caja! ¡Es que ahora en España estamos en otoño! ¡Tienes razón, Cuyi! ¡Es que es otoño! ¡Mira! ¡Revueltosa! ¡Me pones uno de estos! ¿Esto? ¡Oh! ¿Cuál quieres que te ponga? ¡Alguno de los azules! ¡Que es mi color favorito! ¡Vale! ¡Pues yo te pongo este! ¡Me vas a dejar muy mono! ¡Ponme también el otro azul, please! ¡Ají! ¡Gracias, guapi! ¡Qué ganas que tengo de verme en el espejo! ¡Más cositas! ¡A ver, a ver! ¡Esto! ¡Guau, Cuyi! ¡Ponme también la corona! ¡Que va a ser muy divertido! ¡Vale! ¡Con lo que te gusta a ti el hielo! ¡Estoy elegante, eh, revoltosa! ¡Pareces el rey del hielo! ¡Mis reyes favoritos son los reyes magos! ¡Ahora eso, revoltosa! ¿Un cepillo? ¿Me peinas un poco? ¡Claro que sí! ¡Déjame como un pomponcito suavito seduzón! ¡Que seguro que la nave el vídeo y quiero que me vea guapete y peludete! ¡Cuyi! ¡Qué guapo! ¡Qué presumido es! ¡A ver qué más sorpresas hay por aquí! ¡Ey! ¡Esto mola, mogollón! ¡Pónmela, porfi! ¡Que quiero un cambio de look gracioso! ¡Ahora mismo te la pongo! ¡Mirad lo que he encontrado! ¿Alguna vez habéis visto a un perro con trenza de Elsa? ¡Esto sí que va a ser un cambio de look extremo! ¡Qué divertido! ¡Cuyi con trenza! ¡Aquí está! ¡Estoy sexy! ¡Soy la princesa Elsa en Perruno Repeludo! ¡Y he dejado para lo último el sobre sorpresa! ¡Ah! ¡Eres un pillín! ¡A mí también me encantan las sorpresas! ¡Ya lo sabéis! ¡No te enrolles y ábrelo ya! ¡Ven que salió a la dedo! ¡Qué hay, qué hay, qué hay! ¡Guau! ¡Más scrunchies! ¡Mola! ¿Y eso otro qué es? ¡Guau! ¡Para no ver nada! ¿Qué es todo esto? Vamos a ponerlo aquí. Una pegatina, un llavero, una pulsera, un antifaz, un scrunchie y otra trenza para el pelo. ¡Pónmela también, guapi! ¿Seguro que quieres otra trenza? ¡Sip! ¡Vale, yo te la pongo! ¡Qué divertido! ¡Ya, ya! ¡Ya veo que te gustan las trenzas! ¡A ver! ¡A ver cómo es esta! ¡Yo también la quiero ver! ¡Parece una cola perruna! ¡Esta es pelo suelto! ¡Venga! ¡Pues te la ponemos aquí en otro lado! ¡Perrinaves! ¡Me lo he pasado genial descubriendo lo que había en la Frozen Caja Misteriosa! ¡Ah! ¡Y un lametazo muy perruno para todos los que le deis like al vídeo! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!